Pues mira, yo antes veía la vida de una manera como de color de rosas, esto es un cuento, la vida es un día, ¿no? Como que no le daba mucha importancia al estar bien, al estar sano, al estar estable, ¿no? Pero cuando me apareció esto, por desgracia, me cambió por completo. Empecé a valorar realmente lo que vale la vida y aprender a vivir como tal, que no sabía hacerlo. Ahora yo estoy bastante bien, muy bien, genial y muy contenta con cómo llevo todo, cómo llevo la vida, cómo llevo la enfermedad, cómo llevo el vivir día a día.